hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú no lo has hecho yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones los doctores han terminado la operación con victor vemos que esto le dicen que la operación ha sido todo un éxito pero realmente no se sabe cómo él va a reaccionar y bon está muy triste y a la vez se siente un poco feliz porque todo ha salido bien con victor o sea con la operación porque realmente no se sabe si él responderá bien a todo esto la doctora le advierte y le dice que esta operación pues simplemente eliminó los coágulos que él tenía en su cerebro pero que no se sabe cómo él va a reaccionar si va a conocer a todo el mundo o si no conocerá a nadie vemos amigos que ya ni se va a acercar a ivo todo esto para agradecerle porque ella dio su apoyo porque estuvo ahí pero ivo le va a dejar claro que ella no son amiga que si ella le dio la mano fue porque eso era un momento bastante difícil y bastante complicados y ambos pues se sentían bastante mal y por esta razón fueron que se dieron la mano janin pensaba que a partir de ese momento las cosas serían diferentes entre ella e ivo pero ivo le deja claro que ellas no son amiga y que el hecho de que ella le ha dado la mano no significa que ella olvidó todo el daño que ella y víctor le han causado a su familia vemos que janin se impacta y se pone bastante triste porque pensaba que ya el hielo entre ella y ivo se había roto pero ivo le deja claro muy claro bastante claro que ellas no son amigas a janin como siempre se le salen las lágrimas luego nos vamos a encontrar con albert quien está tratando de animar a su amigo marcus marcus se siente bien triste por la situación de su padre pero albert le hace entender que todo estará bien albert hace uno de sus trucos de magia pero marcus no se sorprende bastante como siempre lo hace y esto se debe queridos amigos a que él está bastante atresados por la situación de su padre pero albert le asegura que todo estará bien y que pronto su padre se va a recuperar marcus le agradece a albert porque albert siempre ha estado ahí y se ha comportado como un verdadero amigo ivo a la distancia de esto y se da cuenta que ella y albert deben de darse una oportunidad pues albert siempre ha estado ahí para con su familia albert ha demostrado que es un buen hombre y nunca le ha faltado el respeto a ivo ni tampoco se ha precipitado a hacer nada faltándole el respeto a ivo ya ni es consolada por gary el cual le dice que todo estará bien que no se preocupe aunque su esposa doris no está de acuerdo con ya ni pues gary sabe que ya ni no es una mala persona y a pesar de la actitud que tenga su esposa pues él ha demostrado que es una buena persona doris se va completamente enojada dándole la espalda a janín dejando entender claramente que no quiere nada con janín antes de que continuemos con nuestro vídeo yo sé que a muchos de ustedes le gustaría ver la serie de alguna manera normal pero sabemos que nuestra serie es simplemente es transmitida una y dos veces la semana pero aquí pueden tener adelanto de lo que pasará en la serie todos los días continuemos bueno amigo vemos que en esta parte pues marcus fue llevado a la tumba de su abuelo y por otra parte nos vamos a encontrar con ivón que estará totalmente feliz porque ha recibido su primer pago en la empresa y es una buena cantidad de dinero janín está completamente feliz porque su esposo ha respondido vemos que víctor ha despertado del coma pero víctor está bastante confundido mientras janín lo abraza lleno de felicidad mientras víctor está apenas despertando janín nota algo bien de consentante y es queridos amigos que cuando víctor la mira a los ojos víctor no la reconoce le pregunta que quién ella es y janín se queda sorprendida queridos amigos al ver que víctor no la reconoció víctor inmediatamente dice dónde está mi esposa y ella dice que ella es su esposa y víctor dice que no que ivón es su esposa y esto causa queridos amigos que janín quede totalmente impactada pues se ha dado cuenta que víctor no ha despertado muy bien de su cabeza y ahora está triste porque siente que va a perder a víctor que víctor regresará nuevamente a los brazos de ivón creen ustedes queridos amigos que ivón va a recibir a víctor pues víctor ahora rechaza a janín porque no la reconoce y en presencia de janín está llamando a ivón diciendo que ella es su esposa que dónde está su esposa ivón si el vídeo te ha gustado suscríbete activa la campanita de notificaciones y mantente atento a nuestros vídeos para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima y